15 ciclistas resultaron heridos tras ser atropellados por un vehículo en la recta que conecta a Palmira con Cali. Según el informe preliminar, el automóvil pasó a gran velocidad provocando el grave accidente. Aunque no se descartaron otras posibilidades, se presume que el conductor sufrió un microsueño. Varios de los lesionados fueron trasladados a diferentes centros médicos de Cali y uno de ellos se encuentra en estado crítico, bajo pronóstico reservado. Un conductor de vehículo al parecer sufre un microsueño y colisiona con un grupo de ciclistas que se encontraban realizando deporte en el sector. Les recomendamos a nuestros conductores que antes de emprender un viaje, descansar bien y después de tres horas de conducir, realizar pausas activas. Y a nuestros ciclistas, por favor, ser visibles, mantener la distancia segura y usar los elementos de protección. ¡Gracias!